Bueno Ryan, dos partidos, dos partidos de titular además, jugando bien, ¿cómo te sentiste? Bien, obviamente es un orgullo para representar Chile siempre y para ser titular más, entonces estoy feliz con eso, trabajar por mucho tiempo para eso, pero igual estoy feliz como fue mi equipo, yo creo que jugamos bien, probar jugadores y creo que tenemos un plan que ya hicimos en la cancha, entonces en todo estoy feliz. ¿Cómo crees que se viene el futuro para la selección y para ti en el puesto? Creo que los dos partidos contra Paraguay fue importante por nosotras porque es un rival directo, pero por eso yo creo que bien para nuestro futuro en el próximo año viene una Copa grande, entonces para ver uno de nuestros rivales son importantes y además hay muchos jugadores joven que juegan en diferentes puestos y en diferentes lugares en la cancha, entonces es súper bien igual, yo creo que la niña entra bien y eso es importante para confianza, para el ritmo y todo, y para mí específicamente voy a trabajar más y revisar algunas cosas para mejorar siempre y ojalá pueda seguir en la roja.